El Área de Conservación La Amistad Pacífico del Sistema Nacional de Áreas de Conservación informó que, debido a un nuevo proceso de contratación de los servicios y actividades no esenciales, se ha decidido cerrar temporalmente las reservaciones para ingresar a esta área protegida a partir del 12 de octubre de 2024. Esta medida se ha tomado como el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de todos los visitantes, así como para cumplir con las normativas establecidas por las autoridades correspondientes. Los espacios disponibles desde el 12 de abril y hasta el 11 de octubre de este año pueden ser reservados sin ningún problema a través del sistema de compra y reserva en línea. Ronald Chan, director de la CLEPE, explicó que durante este periodo de cierre se estará trabajando en la nueva contratación de los servicios necesarios para ofrecer una experiencia de calidad a todos los visitantes, por lo que se estará realizando una revisión exhaustiva de los proveedores de servicios y actividades no esenciales, con el fin de garantizar que cumplan con los estándares de calidad y seguridad requeridos. Además, se espera que este proceso de contratación se lleve a cabo de manera eficiente y oportuna, por lo que el cierre de las reservaciones al Parque Nacional Chiripó será indefinido hasta nuevo visto. Una vez se haya completado la contratación de los servicios y actividades no esenciales, se informará a la comunidad y se reanudarán las reservaciones para ingresar. El MINAE SINAC agradece la comprensión y colaboración de los visitantes durante este periodo de cierre. Para más información y actualizaciones sobre el proceso de contratación de los servicios y actividades no esenciales, se recomienda estar atento a las redes sociales y a la página web oficial del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Para cualquier información puede escribir al correo electrónico reservaciones.chiripó arroba sinac.go.cr